American Airlines señaló que como compañía no tenemos ningún deseo de asociarnos con la separación de familias, o lo que es peor, de sacar provecho de ello. La aerolínea estadounidense American Airlines pidió al gobierno de Estados Unidos que no utilice sus aviones para transportar a niños que han sido separados de sus familias debido a la política de cero tolerancia de la administración Trump respecto a la migración. Unimos familias, no las separamos, punto punto punto, no tenemos ningún deseo de ser asociados con la separación de familias, o peor, obtener algún beneficio de ello. Esperamos que el gobierno cumpla nuestra petición y le agradecemos por ello, aseguró la empresa en un comunicado. Hace un par de días se dio a conocer que los menores que ingresaban junto a sus familias, de manera ilegal, por la frontera con México, estaban siendo separados y trasladados a centros en donde permanecían en condiciones nada óptimas para un niño. Ante la presión por diversos sectores, el presidente Trump dio a conocer esta mañana que prepara una orden para señalar que las familias no son separadas durante el proceso legal al que se enfrenten en caso de entrar ilegalmente al país.